Hola, amigas y amigos, amigos y amigas, aquí estamos en Eira News, el búnker de la libertad. Ha sido destruido nuestro parapeto, las fuerzas del mal han triunfado, pero nos hemos refugiado en una pequeña casamata cerca del Monsacro, no decimos más datos, que es donde cerca del Monsacro, en el Monsacro, es donde se refugian los astureses siempre, cuando vienen muy mal dadas. Así que aquí estamos, seguimos resistiendo, seguimos con mucha moral, seguimos en nuestra batalla por la libertad, y comentando la actualidad, por ejemplo, creo que en estos momentos es de comentar que el principado de don Javier Fernández, nada menos, dice que no va a adelantar las elecciones, o sea, ya está desmintiendo cosas que, ¿por qué las desmiente? Pues porque la crisis de gobierno es espantosa, porque se desmorona, se cae a cachos, la consejera Belén Fernández no acudió a la toma de posesión de Fernando Alastra, su sustituto en infraestructuras, en fin, se desmorona, lo tienen peor que el búnker todavía. Insisto, aquí está en Eira News el búnker de la libertad, seguimos al pie de la actualidad, al pie de la noticia, con libertad, con heroísmo redoblado y con más ganas que nunca. Hasta la próxima comparecencia, hasta el próximo comentario, amigos y amigas.